La Presidenta del Consejo Escolar, María Alza, nos comenta acerca de las diversas actividades y gestiones que se están llevando a cabo en el Distrito. En horas del día de hoy, 20 por la mañana, nos reunimos los cuatro consejeros escolares, con la Secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, y con el comisario, a fin de conversar algunas cuestiones que habíamos recibido, nota por parte de los directivos de la unidad académica y también del Centro Educativo Complementario, sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la seguridad, con actos de vandalismo en las instituciones educativas. Así que, bueno, fue una reunión muy productiva en la que, aparte de conocernos con el nuevo comisario, le pudimos plantear estas inquietudes que tienen los directivos de las escuelas. Y, bueno, acordamos de poder trabajar en cuanto se tenga con todo el personal nuevo, es decir, con la policía que está estudiando, de poder afectar parte de esos nuevos alumnos que van a egresar, poderlos afectar a las instituciones educativas. También, obviamente, situarlo en donde quedaban estos edificios y, bueno, la particularidad de inconvenientes que tenía cada uno de ellos, como ya es de público conocimiento, en la escuela normal suelen aparecer vídeos rotos y demás. Así que, bueno, ya está trabajando, los fines de semana hay apostado un patrullero. Así que, bueno, pudimos acordar también otra serie de trabajos y proyectar también para el próximo ciclo lectivo. También estuvimos conversando sobre lo que tiene que ver con educación vial, la posibilidad de conseguir algún tipo de curso o capacitación para los alumnos, porque, si bien esto no había venido por las direcciones de la escuela, no era una inquietud que hubiesen presentado en este momento los directivos de las instituciones, sí son inquietudes que tenemos como comunidad. Uno sabe que a veces suele ser complicado el tránsito al ingreso o salida de las escuelas, principalmente de la escuela normal, que es una institución que cuenta con mucha cantidad de alumnos. Así que, bueno, también estuvimos viendo la posibilidad de que a través de la Secretaría de Gobierno y a través del comisario se pueda contar con algún tipo de capacitación para los alumnos y para las docentes en lo que tiene que ver con educación vial. Y hemos recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social una partida que es específicamente para equipamiento del SAE. Se adquirieron un horno para la escuela número 13 y termotanques para la escuela 14, la escuela, el comedor centralizado, perdón, el jardín 904 de la localidad de Santo Domingo y el jardín 902 de la localidad de Las Armas. Y después también se realizó un relevamiento de necesidades de vajilla que había en los distintos comedores y, bueno, en el transcurso de esta semana se van a estar entregando esos utensilios que están compuestos de ollas, cuchillos, cestos freidores, cestos de basura. Es decir, renovar todo aquello que tiene que ver con la vajilla de los comedores escolares. Se va a entregar al comedor de la escuela 501, al comedor del jardín 901, de la escuela número 13 que comparte con la escuela secundaria número 3, al comedor centralizado y al comedor centralizado de la localidad de Santo Domingo. En esta primera etapa se decidió equipar todos los comedores que ya hacía más de tres años que no se recibían en Consejo Escolar partida para la adquisición de vajillas. Así que muy contentos de poder estar llevando a cabo esta actividad. También en lo que respecta al SAE se ha modificado el menú, no solo el menú de comedor, sino también el menú de DMC que se recibe en los establecimientos educativos. Hemos incorporado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, nos han elevado un nuevo menú que contiene dos veces por semana cereales. Así que esto también se ha puesto en práctica durante el mes de octubre. Y bueno, lo que nos han comentado los directivos de las instituciones, que es donde ellos lo ven día a día, ha tenido muy buena aceptación por parte de los alumnos. Y bueno, también tiene que ver con la calidad nutricional, con la incorporación del cereal. Esto también se puede realizar porque desde la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se ha incrementado el valor del cupo. También en relación a esto, otra novedad más que importante para el Consejo Escolar, es haber podido saldar toda la deuda con los proveedores. En otras oportunidades hemos podido comentar que el Consejo Escolar y la provincia mantenía una deuda con los proveedores de más de cinco o seis meses, se les llegó a deber. Y esto impactaba directamente en el menú de los alumnos. Así que esa deuda ha sido totalmente saldada por el Ministerio de Desarrollo, por la provincia. Y tal es así que en días más estaremos ya abonando el mes de septiembre. O sea que la deuda que se mantiene actualmente con los proveedores no supera los 20 días. En lo que respecta a obras de infraestructura, en esta semana se presentó personal de la unidad ejecutora provincial en la escuela número uno para realizar la refacción de la cubierta. Así que bueno, es algo que celebramos aquí en el Consejo Escolar porque es una obra que la veníamos necesitando, la veníamos solicitando a infraestructura de la provincia. Y bueno, a través de un programa que tiene que ver con el último temporal que ocurrió principalmente en la costa. Y bueno, la escuela número uno y el distrito de Maipú fue incluido en este programa. Y por estos días hay personal de la unidad ejecutora provincial desarrollando la impermeabilización de la cubierta a través de una membrana asfáltica. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Si bien no es una obra que se supervise desde aquí, desde el Consejo Escolar, porque directamente viene de la unidad ejecutora provincial, ellos están siguiendo el tema. Y bueno, nosotros también nos hemos puesto a disposición de la empresa que está llevando a cabo para lo que tiene que ver con la coordinación, porque ellos están trabajando también los fines de semana con la coordinación de que la escuela permanezca abierta y demás.